Regresamos ya para hablar de cine con Deus Díaz de Sollano. Muchas gracias, Deus. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay para hoy? ¿Por qué todos los viernes te veo con ese rostro desencajado? No, no. Este fin de semana sí tenemos un clásico y un estreno muy resultante. Doctor Strange ya por fin llega a las salas de cine. Hablemos un poco del personaje, ¿no? El Doctor Strange es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Porque hay un elemento que me gusta mucho de estos personajes, que es como la responsabilidad. Y lo que tiene el Doctor Strange es eso. No es un personaje que combate el crimen, es un personaje que vela por nosotros dentro de los mundos paralelos y de los mundos de la magia. Esta idea siempre me ha gustado en los personajes y eso es lo que siempre me agradó de niño. Marvel también siempre tiene como una afición por este personaje y siempre ha querido sacar una película de él. De hecho, la película, si nos ponemos así estrictos, lleva desde los años 80 tratando de hacerse. Porque desde los 80 ya querían explorar este territorio del cine sin resultados muy bien logrados. O sea, estuvo el proyecto de James Cameron de Spider-Man que nunca salió. La serie de Hulk que luego intentó llevarse al cine y ese tipo de cosas y nunca se logró. Y es a partir del universo cinematográfico de Marvel que dicen, oye, si hay posibilidad de traer al Doctor Strange. Sobre todo porque el productor principal de Marvel Studios es fanático del personaje. Entonces una de las ideas era de yo quiero traerlo. Pero es muy difícil traer un personaje que no tiene mucho impacto cultural, por así decirlo. No tiene el mismo impacto que Spider-Man o que Batman. Por sorpresa, el estudio nos ha demostrado que los personajes que no tienen mucha relevancia terminan siendo los más importantes. Iron Man, ni quién se acordara de él hace 10 años. De hecho. Ahorita ya es casi la carta fuerte del estudio y de la empresa. Entonces traen a este personaje. El cast es muy bueno. Benedict Cumberbatch es el Doctor Strange. Sí tengo ciertos frenos porque al final de cuentas sabes que no es americano. No, no es. Pero, digo, si nos ponemos estrictos pues ninguna película me gustaría, ¿verdad? Pero es un buen personaje. Es un personaje que sí es esta evolución del ególatra que termina siendo Stephen Strange. Que tras sufrir un accidente pierde el control de sus manos. Y eso te afecta mucho cuando eres neurocirujano. Así es. Entonces empieza... Te saca de circulación. Ah, te saca de circulación. Empieza a buscar diferentes opciones para poder curarse. Y tras ver a un paciente que logró caminar milagrosamente, pues decide ir a buscar al antiguo, ¿no? Aquí creo que este es un problema que yo sí le encuentro. Y es que el antiguo lo cambiaron. En vez de ser ya un anciano tibetano, ahora es una mujer para evitarse conflictos con el mercado chino. ¿Por qué? Porque el mercado chino da dinero, ¿no? Así es. Entonces si pones... Hay mucho consumo todavía, mucha cantidad de población. No, o sea, por ejemplo, Warcraft es una película que no tuvo taquilla en ningún lado del mundo, más que en China. Entonces ellos saben que China es un mercado muy fuerte. Y si tú pones a un tibetano, tú sabes cómo son ellos de... Sí, hay una cuestión, una división cultural importante con el tibet y el mundo chino, sí. De hecho, por ejemplo, las películas de fantasmas ahí no pegan y todo eso. Entonces, a ver cómo les va, ¿no? En ese sentido imposible. Son mercados de... Son mercados muy interesantes, pero es que China es muy, muy... Es como el padre vigilante que no deja que sus hijos vean todo tipo de cosas. El gobierno chino, sí es. Entonces lo cambiaron, pues aquí es una dinámica de Marvel muy tradicional. O sea, es la misma historia de este origen, pero no me molesta esto. Yo no sé por qué mucha gente se queja de, es que ya estoy aburrido de ver los orígenes de los personajes. Eso es lo que los hace interesantes porque ves el trasfondo de lo que era y lo que lo motiva a ser un personaje. Y yo creo que un tanto, específicamente, igual no sé qué pienses de DC, pero específicamente en Marvel es necesario porque son muy psicológicos sus personajes. Tienen a tener un fondo mucho más pensado. No son, digamos, digo, dentro de la fantasía, Marvel tiende mucho, digo, Stan Lee, por ejemplo, tiende mucho a describir a veces bajo la línea argumentativa la psicología del personaje, las complejidades humanas que enfrenta cada uno, y eso, digo, necesitas explicar cuál es el origen, ¿no? Sí, es que de hecho los cómics de la etapa clásica de DC Comics están un poquito más secos a los de Marvel. A mí me gustan más DC Comics, pero anda para aclarar las cosas. Sí, pues los dos tienen su encanto. Los dos tienen su encanto, pero al final de cuentas siempre es con el que creciste, ¿no? Y yo crecí más con los de DC Comics. Marvel me gusta mucho, de todas formas. Tengo personajes favoritos de la empresa. Pero debo aceptar que Stan Lee, como escritor, en la época de oro no era tan bueno hasta la época de plata de la empresa. Porque ahí empezó a tener una posibilidad más de escritor. Aquí, de hecho, él siempre ha aclarado, porque esta no es una creación como tal de Stan Lee. De hecho, casi ninguna es de Stan Lee, ¿no? Si nos ponemos estrictos. Casi todas eran de Jack Kirby, o en este caso de Steve Ditko, que era el dibujante. Y él siempre lo ha dicho. Es que Steve Ditko fue el que trajo la idea de este hechicero. Que queríamos utilizar para Strange Tales. Entonces, por lo tanto, se llama el Doctor Strange. Pero él trajo esta influencia de la onda psicodélica de los 60s. Entonces, eso se traslada muy bien en la película. Eso sí es lo que debo decir. Cuando ves el Doctor Strange, hay momentos surrealistas. Y sobre todo la música, que es de Michael Yachino, que es uno de mis compositores modernos favoritos. El uso como de este instrumento hindú que usaban los yoguis. ¿La cítara? La cítara. Aparece con el tema principal de Doctor Strange. Está muy curioso de escuchar. Y es una película entretenida. Tiene los mismos fallos que casi todas las películas de Marvel. Y que incluso ya podemos decir en este momento, ¿no? El villano apesta. O sea, está ahí para rellenar el espacio del villano, que es obligatorio. ¿No pasa nada? No, pues si lo quitas no hay villano. Pero si lo pones es como de quién es este personaje, por qué es tan importante, cuáles son sus motivaciones. Aparte de ser malo, ¿qué más aportan a la historia? No, y es un desperdicio porque Max Mikkelsen es muy buen actor. Lo vimos en Hannibal. Siempre tienen como este desperdicio de buenos actores en villanos que podrían ser interesantes, pero terminan siendo como... O sea, por lo menos el personaje, el héroe sí funciona. También aparece Chihuetel Effectel, espero haber dicho su nombre, que es el varón mordo, que ya termina siendo el némesis del Doctor Strange. Aquí aparece un principio como aliado. O sea, ya para futuras entregas, porque sí va a haber más entregas. O sea, el estudio se siente seguro y se siente orgulloso de la película. Y creo que también hay cierto crédito a Scott Derrickson, que es el director, que es el que hizo, no sé si hayas visto, ¿Siniestro? Sí. Me gusta mucho este lado de Marvel, de traer directores que son jóvenes, o sea, dentro del trabajo de cine, y que aparte son fanáticos de los personajes. O sea, Iron Man funcionó porque trajo a Jon Favreau, que era fanático de Iron Man. Guardianes de la Galaxia funciona porque James Gunn es fanático de los personajes. Sienten la historia. Sienten la historia y se sienten comprometidos a entregar un buen personaje. Aquí sí funciona Scott Derrickson como que tiene esta afición a lo oculto, porque sus películas generalmente tratan de sucesos paranormales, entonces era como el indicado para traer esta parte del universo Marvel al universo cinemático. Funciona. No es una película perfecta, pero para los estándares de Marvel es una película entretenida. Salí aliviado de que sí se pueda hacer una película de Doctor Strange. Me gustaría ver más el aspecto psicodélico. Creo que también lo encapsulan a... Como que a la gente le da miedo la magia, a menos de que no sea Harry Potter, si te hayas fijado en eso. Porque si no es Harry Potter una película de magia, es un fracaso de taquilla. No recuerdo otra película de magia que haya tenido éxito aparte de Harry Potter. Si nos ponemos así, en ese sentido, casi todas las películas que manejan la magia que no son Harry Potter son como ilusiones y todo eso. Sí. Como la película de Christopher Nolan o El ilusionista. El ilusionista. Digo, pero no es propiamente. Pero no es propiamente magia, son como las ilusiones y todo eso. Digo, una película fantástica, digo, de este tipo de temáticas no recuerdo otra que tiene éxito aparte de Harry Potter, de la saga. Y aquí como que le tienen miedo y manejan este concepto de los universos paralelos como Inception. No sé si hay... Bueno, en el trailer hasta se ve eso, ¿no? Que los edificios se doblan y todo esto. Implotan. Implotan. Y es curioso porque cuando tú lees un cómic, sobre todo cuando ves el arte de Steve Ditko, dices, aquí este muchacho se metió mezcalina o quién sabe qué. Porque los colores explotan, brillan, hay paisajes muy surrealistas, todo se derrite, van al infierno. O sea, es una belleza de cómic, los de Doctor Strange. Lo recomiendo mucho. Me gustaría ver esto. Ojalá lo exploren en próximas películas. Pero por el momento tenemos una película muy interesante y funcional de Doctor Strange. No diría que es soberbia, pero es una entretenida. Bueno, yo creo que sí es una recomendación al menos para este fin de semana, ¿no? Sí. Digo, dentro de todo. Va a ser la recomendación de la semana. Sobre todo porque la gente ya se siente casada con el universo Marvel. Entonces cualquier cosa que les pongan. Digo, fuimos a ver una película con un mapache con metralletas. No saber una película del Hechicero Supremo me parece muy poco coherente. El clásico que te traigo esta semana es La Bella y la Bestia. No la versión de Disney, sino la versión de Jack Cocteau de 1946. Esta película es muy interesante. Si te gusta, por ejemplo, La Bella y la Bestia de Disney, que a mí me gusta mucho. Creo que es uno de los mejores representantes de un clásico de Disney. Sobre todo porque llegó a estar nominada a Mejor Película. Pero tiene una clara influencia de la película de Jack Cocteau. Esta película francesa se hizo con un buen presupuesto. Con Jack Cocteau, que no solo era director, era diseñador, modista, pintor. O sea, era un artista. Hacía poemas, libros. Y esta película, tú la ves en estos tiempos y todos los efectos te quedan así como, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron hacer que en ciertas partes se vean como unas manos saliendo de los muros y todo esto? Tiene un aspecto muy, en sí, un poco tenebroso porque manejan la clásica historia de Bella. Tiene que llegar y se enamora de La Bestia. Pero La Bestia es un monstruo. Pero poco a poco va recuperando su humanidad. Y es muy bonita de ver. Hace poquito la restauraron con música de Philip Glass. Eso siempre se agradece. Y como Roger Ebert decía, esta es de las pocas películas que todavía tienen esta esencia de la magia. Sobre todo porque al principio también la película rompe la cuarta barrera. Y básicamente nos dice, aquí esta historia es para los puros de corazón y para los niños. O sea, no busca ser una película muy coherente. De hecho, en un punto también es como de que raya en la consecuencia surreal. En este sentido de que pasan las cosas y pasan en un optimismo solamente porque sí. Porque así son las historias de encanto. Y funciona muy bien. Sí la recomiendo mucho. Sobre todo porque lo interesante es que el actor, que justamente ahorita se me acaba de fluir el nombre. Hay un actor que interpreta a La Bestia, que interpreta al príncipe y que interpreta al personaje que sería Gastón. O sea, él hace los tres personajes. Él hace los tres personajes. O sea, básicamente se hace a los enemigos. Hace a La Bestia y hace al personaje que quiere quedarse con el corazón de Bella. Y él era en ese tiempo el amante y el muso. Porque era John Cocteau, son dos hombres, del director. Entonces siempre lo ponían en sus películas. Casi como Fassbender, cuando se enamoraba de alguien, siempre lo ponían en su película como el protagonista. Y aquí también pasaba lo mismo con Jack Cocteau. Es una película muy bonita. Obviamente si tuviéramos imagen de archivo se la pondrían. Pero ya vimos que nos están regañando. Pero sí la recomiendo. ¿Difícil de encontrar? ¿Te consideras así? Fíjate que no es difícil de encontrar porque está con un... ¿Está trepada en la red? Sí, es que hay un problema legal con la película y está como libre. Ah, ok. O sea, no tiene derechos por parte de ninguna empresa. Entonces incluso la puedes ver gratis. Como lo que sucede con Nosferatu, ¿no? Que también está... Ah, con Nosferatu es una película que depende. Porque aparte es por regiones. Por ejemplo, en Alemania sí tiene los derechos de la familia de Murnau. Sí. Aquí la película de La Bella y la Bestia creo que no tiene esos derechos por lo menos en el país. Si nos están viendo en Francia, pues búsquenla, ¿no? Porque ahí sí creo que sí ha de tener derechos. Pero yo la he visto así. De hecho la compré. Me acuerdo que era muy fácil de encontrar. Me costó como 20 pesos. Entonces es muy fácil. Es un clásico básico, sobre todo de la cinematografía mundial. Y para entender cómo la influencia de una película de hace 70 años logra llegar hasta películas que nunca pensamos que hayan tenido una influencia de otra cosa, ¿no? Pero pues... Muy original para quizás el... Para el día de hoy, pero que si te pones a buscarle, pues encuentras... Ajá, influencias importantes. Lo cual no tiene nada de malo. Justamente eso es lo que también una vez hablaba. Cuando vi Star Wars, yo por primera vez, me gustó mucho. Cuando empecé a leer que tenía todas estas influencias de más cosas, como en un momento sí dije, no, es que esto no es original, ¿no? Pero vamos, tú tampoco eres original. O sea... Ni mi plagios multiplicados, pero... Digo, que en su esencia más bien es el seguir una... Una influencia. Una influencia, seguir una escuela. Digo, pues esto funcionó en tal etapa, pues no tiene problemas si lo repito. Ajá, y te pones a ver las influencias y dices, ah, ¿qué por tal lo hicieron? Pero es como te digo, o sea, nosotros usamos copias de nuestros padres. O sea, escuchamos la música que ellos escuchaban. O sea, tenemos ciertos modismos. O sea, no nos podemos quejar con una película que agarra ciertas influencias. Sí, digo, es parte incluso de su propia riqueza, ¿no? Sí, y es lo rico sobre todo de cuando empiezas a analizar las películas y decir, ah, tiene esto, oh, hay un homenaje a este tipo de cosas. Claro, obviamente hay una diferencia entre homenaje y, pues claro, plagio, ¿no? Pero muy pocas veces pasa esto, ¿no? Los buenos directores saben homenajear a sus dioses. Sí, sí, sí. Sí, algo muy parecido sucedió en Ed Wood, ¿no? ¿En Ed Wood de Tim Burton? Tim Burton también retomó mucho de esto. Yo lo sentí como un tributo muy, muy amplio. Ah, es muy, de hecho, es mi película favorita de Tim Burton. Sí, yo lo que sé. Que casi nadie ve, pero bueno. Muy bueno, también véanla. Entonces, nos vamos con esas recomendaciones. Doctor Strange para el fin de semana en la taquilla y La Bella y la Bestia versión de 1946. Seis. Seis. Acuérdate que siempre terminamos en seis. Muy bien. Perfecto. Ah, de hecho, también, ¿sabes cuál te podría decir? Si no alcanzan boleto para el Doctor Strange, hay una película mexicana que se llama El Pequeño Benjamín, o El Benjamín, no me acuerdo cómo se llama. Fíjate que es bastante interesante. Es una película bien lograda dentro de la capacidad y del presupuesto que tiene. Que se trata sobre un niño que resulta que es un genio, pero no sabe qué quiere ser en la vida. Entonces, se empieza a indagar, así como, no, pues quiero ser reportero, o quiero ser esta cosa. Sí, sí, sí. El niño es muy buen actor, o sea, en ese sentido. Niño muy brillante, ¿no? Niño brillante. Sí, sí, la vi en los cortos, ya recordé. O sea, si no lo alcanza, pues vayan a verla. Se me hace una estupidez que haya salido esta semana, o sea, obviamente no va a generar taquilla porque la otra se la va a comer, pero quién soy yo para poner las fechas, ¿verdad? Bueno, tiende mucho también a maltratar el cine mexicano. Sí, no, no lo queremos, ¿verdad? Pero vayan a checarla. Bueno, pues están las recomendaciones. Deos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a mensaje, regresamos. Vamos a mensaje, regresamos.